Buenas noches, sean todas, todos y todos bienvenidos a su programa Spotlight React. Mi nombre es Jesús Nariaga, pero ustedes me conocen como Panda. Hoy venimos con este personaje llamado Panamá y me acompañan mis dos compañeros de la tercera edición de Spotlight. Vamos a empezar primero por la guapísima Sayuri. Hola, Sayuri, ¿cómo estás? Hola, amigos, bien emocionada. Se va a venir un chismecito bastante bueno. Ya estoy, pero sí, ansiosísima por vivirlo. Voy a estar todo esto candente, ¿sabes? Sí. Ahora sí, vámonos ahora con el galán de la temporada número tres, el rompecorazones. Él es Uriel, ¿cómo estás, Uriel? Hola, hola, qué gustazo estar aquí con ustedes. La verdad es que se está preparando un chisme buenísimo y que estoy dispuesto y con muchas ganas de contarlo. Así que vamos a esto. Claro, después de haber sido catalogados como la temporada más polémica, pues teníamos que estar aquí, ¿verdad? Un día, chicos, se nos ocurrió que a Uriel, a Sayuri, a un servidor, decir, vamos a ver el concierto juntos porque teníamos ganas de ver a nuestros nuevos hermanitos de Spotlight. Y entonces de ahí nació de ahí, ¿por qué no nos grabamos mientras estamos diciendo todo este rollo? Y claro que sí, pues así fue como nació este nuevo programa que esperemos que a todos les guste. Y qué mejor que verlo entre colegas, entre amigos, que ya pasamos por los escabrosos momentos de grabar videos, de batallar con el audio, de batallar con los grupales, con los duetos. Así que vamos a darles un poquito también de, pues, no sé, como de suavizar esos comentarios tan fuertes que dan, ¿no, compañeros? Porque como que a veces la gente no valora el esfuerzo, no se pone en los zapatos de los participantes. Y queremos también darles a conocer un poquito más de lo que se vive el otro lado. Y justamente es eso, nosotros que ya lo vivimos, que ya lo sentimos y que, bueno, yo qué les puedo decir. Prácticamente toda la temporada me la viví nominado, entonces sé muy bien por todo lo que pueden pasar ese sentimiento incluso, pero que a final de cuentas es algo fructífero que tú tienes y que es increíble. A final de cuentas es una experiencia y vamos a irlo platicando, ¿no? Claro, sí. Y dígase, Yuri, vamos a suavizarlo o bien vamos a agregar cosas. Porque si bien nosotros no somos los expertos coaches que son los jueces, nosotros también como público podemos ver, pues, todo lo que están haciendo. Y también luego salen opiniones y también tenemos algunas opiniones bastante candentes que salieron en el chat. Porque esas suelen ser las que pueden empezar más en estos concursos. Sí, queremos darle voz también al público para que también se sientan escuchados, dar a lo mejor una réplica de parte de los participantes. Y pues vamos a ver qué pasa, cómo se pone esto. Vamos empezando el concierto y vamos a empezar a ver, primero que nada, ahí tenemos a nuestro queridísimo man, que siempre se arregla muy adecuadamente para el concierto. Amamos. Cuando pensamos que lo de Aladín no iba a poder ser superado, amigos, la verdad es que... El de Aladín queda en primero, pero como que este también ahí está. Dio batalla. Dio batalla, exactamente. ¿Qué opinan de Barbie? Que ahora bien polifacética, con sus diferentes cabellos y todo este rollo. Poquito a poquito más suelta, ¿verdad? Cada semana es otra. Exactamente. Con razones de las mejores coaches. A nosotros nos tocó como coach, no como conductora. Era totalmente otro rollo. Hace poquito andábamos viendo como todo lo que estaba sucediendo en hace un año exactamente cuando estábamos ahí. Y vaya, Barbie es la expresión total con su rostro. Entonces, esperen pronto los memes. No, no es cierto. Vamos empezando por los coaches, ¿qué les parece? ¿Cómo se sintieron con Tyrone, con Rod y con Carla? Pues bien padre, ¿no? Creo que a Tyrone lo tuvimos en los últimos conciertos, en el penúltimo, algo así, ¿no? En semifinal, si no me equivoco. Es que no llegamos nosotros ahí por eso. Oye, ay no, bien padre, me gustó. Pues es bonito, amigos. No sé, no sé ustedes qué piensan, pero verlo es como volver a vivirlo, volver también a aprender de lo que les están diciendo y de lo que los compañeros hacen. No sé, no sé qué les parezca, pero a mí me parece así. Fíjate que a mí me gusta mucho cómo lo están llevando, aunque sigo sintiendo que Rod apenas llegó el primer concierto de Spotlight, porque con esa intensidad que está en este momento fue como nos recibió a nosotros. Entonces, ha sido ver un Rod que ha de estar enamorado, está muy de buenas, está muy bien, porque ahorita lo siento bien sobecita y bien lindo. Yo siento que les está dando un poquito de chance, a lo mejor, ¿no? Pero está haciendo un buen trabajo. La verdad es que siempre sus comentarios son bien atinados y como que ahora quizá siente que apenas lo van a necesitar, ¿no? Pero en realidad los demás jueces que nos han acompañado en este concierto también muy bien. La verdad es que me gustaron mucho los comentarios, la retroalimentación que les dieron. Híjole, y chicos, pónganse bien vivos con todos los comentarios porque fueron muy buenos, la verdad. Entonces, hasta dándoles demostración, nuestra jueza Carla, dándoles puntos de vista, opiniones, como le puedes hacer así, prácticalo mejor. Entonces, todo eso se agradece muchísimo, la verdad. Así es, yo lo vi ya un poco desesperado, amigos, no les voy a mentir. Lo vi así como de chicos, ya empezó la competencia, por favor reaccionen, pónganse las pilas, hagan algo porque me estoy aburriendo. Y hablando de chat, chicos, no inventen la porra que tiene Yuyo, Leone, Nina, se pone... Oye, Sebastián, todavía cuando Sebastián estaba dentro de la competencia, fuuuh, fuertísimos los comentarios, chicos, no invente. Yo sí voy a decir que, chicos, o sea, hay unas porras, ahí sí yo se lo voy a decir, la porra de Leone y la porra de Yuyo a veces están bastante toxiquitos, porque están como saliendo los otros participantes y por allá van soltando como ciertos comentarios, medio de los huertezones. Y pues yo, por ejemplo, siempre le decía a mi gente, ustedes me representan de cierta manera. Entonces, si ustedes están como hablando así feo, yo tengo que agarrar y decirles, ¿sabes qué? No estés atacando a mis compañeros, no estés atacando a mis hermanos, no estés atacando a la gente que está conmigo en este momento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la responsabilidad de cada participante agarrar y decir qué está bien o qué está mal y parar el bullying, porque el bullying es feo. Y luego es triste, amigos, porque entre nosotros nos llevamos bien y de repente las porras empiezan a ser como que, no sé, como vibras raras entre nosotros. Cuando ni al caso, cuando nosotros trabajamos súper bien, sin ningún problema, nos acomodamos y de repente como que, no sé, ya hay una vibra medio rara. Experiencias propias, Ayuri. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo sí, yo sí, por ahí me peleé con una chica por culpa de su porra, pero pues ya, ya fue. Vamos a empezar ya ahora sí con el concierto, ¿qué les parece? Excelente, vamos allá. Vamos a comenzar con la primera cantante que fue esta, Daphne. ¿Qué les pareció, Daphne, que nos cantó la canción de La Bella y la Bestia? La verdad, me encanta la voz de Daphne, me encanta. Creo que es una voz, incluso se lo dijeron, como muy estilizada, muy bonita. Pero, bueno, ahora sí que los mismos comentarios también, yo también lo creo. Fue como, ¿qué más? ¿Qué más hay? Sí, entonces era, era padre. A mí me encanta su voz, debo decirlo, que es de mis participantes que perfilan para una final. Pero, como que algo más falta, ¿no? Como que algo ahí. Y a veces es difícil, a veces es difícil. Yo lo digo desde mi caso, que era bien difícil buscar un lugar donde grabar, el vestuario, andar moviendo, andar haciendo mil un cosas y todavía atendiendo, pues, trabajo y demás, ¿no? Pero, algo con lo que yo me quedo es, y que lo seguimos replicando, es el, pues, esto se va a quedar en la red, ¿no? Entonces, mínimo presentar algo ahí, padre. Pero a mí me encantó. Daphne, a mí me encanta. Su voz, excelentísima. Me gusta. Yo creo que Daphne se sigue como descubriendo, ¿no? Como explorando nuevas, nuevas formas de hacer sus videos, pero sí con un ritmo que no sé qué tanto le pueda favorecer en la competencia, sobre todo porque los jueces ya están más exigentes. La competencia está muy reñida. Hay chicos que hacen unos videazos que no inventen. Nos quedamos así como, ¿de qué está pasando? Pero, la verdad, me gustó la canción. Estuvo bien, lo hizo, lo hizo muy bien, solamente que como que le falta darle más poncha a la producción, a los videos. Y sé que ya puede, lo va a hacer muy bien. Sí, la verdad es que sí. A mí me gustó mucho el video al inicio, pues, esta parte donde le está contando a su hijo como toda la historia, sacar la tetera, la tacita, todo eso estuvo muy bonito. Me estaba empezando a llevar a la historia y de repente me perdí en el momento en el que ya no pasaba su voz con lo que estaba mostrando en el video. Había momentos muy padres, la toma cenital, esta donde salía ella y estaba solo la luz sobre ella, estaba muy lindo. Pero yo no sé qué pasa con las chicas de esta edición que le tienen tanto miedo al maquillaje y a los peinados. Porque, en general, es como algo que yo he visto con casi todas las chicas de esta edición, sobre todo con el Team Compositoras. Es como, Team, no nos gusta maquillaje. Entonces, pues, yo creo que, y se lo dijeron los jueces, ¿no? Un poquito más como, vas a salir al aire, vas a salir a producirte. O sea, entiendo que estás como de mamá, pero, pues, era también la señora Pots, que era una señora súper arreglada, estaba súper bonita, todo este rollo. Pero lo que sí amé fue que integrara a su hijo. Eso se vio muy, muy lindo en el video. Sí. Y vámonos con nuestra siguiente compañera del que estuvo en el concierto. Ella fue Saralá. ¿Qué opinan de Saralá, chicos? Siento que Saralá tiene una vibra como muy, muy feiri, no sé. Como muy mágica, muy etérea. Me encanta. Me gusta su voz muchísimo. Siento que, no sé, como que no había una voz como la de ella en la competencia, lo cual me gusta mucho. Pero, no sé, siento que pudo haber hecho todavía un poquito más con la canción. Tenía todas las habilidades para hacerlo. Como que darle también su toque personal. Porque la canción siento que era para ella. Ella la tenía y la pudo explotar así, magnífico. Y, aparte, siento que tenía una locación idónea para ello, ¿no? O sea, siempre nos ha mostrado la cabaña y los árboles. Y es tan mágica y tan etérea que todos estaban así en el chat, así como de, sí, va a hacer algo magnífico. Y siento como que, no sé, también como que le faltó el extra, chicos. No sé qué piensan. Saralá está también como en este descubrimiento de nuevas cosas que puede hacer. Porque es cantante, se nota. Su voz también es de mis preferidas. O sea, te puedo decir que me encanta su voz. Tiene este timbre muy diferente que no hemos visto. Entonces, tiene la habilidad también. Pero siento que apenas se está descubriendo, quizá. Entonces, quizá el hacer, el producir, el ella estar grabando, estar haciendo. Y es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo también así empecé y quisiera también todavía tener las clases con los coaches para que ahí reforzar muchas cosas. Pero siento que apenas se está descubriendo este ámbito. Pero también creo que le falta ese extra. Pero yo digo que es más por eso, que apenas está en esa apertura. Creo yo. Sí, tiene razón porque, al parecer, por las tomas y todo eso, graba ella sola, ¿no? Entonces, eso es súper difícil. Es tan complicado desarrollar tu idea y buscar la locación y la mejor luz y el ángulo y que grabe bien. Es todo un tema. Y la verdad es que también hay que reconocer que siempre, me imagino, que siempre hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y también es válido. Se buscan otros recursos, se buscan otras perspectivas, otros consejos. Y eso también está muy padre. A lo mejor, quizá más adelante, pueda, no sé, algún amigo, algún familiar, alguien que la pueda apoyar. Y eso le va a dar, no manchen, o sea, un extra enorme. Sí. Yo creo que sí. Pero lo que también tenemos que tomar en cuenta es, muchos de los otros participantes también de repente están solos. No todos, específicamente, tienen apoyo de alguien, porque sí hemos visto como de todo en esta competencia. Lo que yo siento es que, a pesar de que ella está siendo como solo, es como cuidar más el video. Porque siento que ella tiene una voz potente, que la puedes escuchar muy padre en radio. Pero hay una canción que se llama El video mató a la estrella de radio. Porque ya cuando la empiezas a ver, ya sientes como que, pues, está la interpretación. Yo la sentí de él. Yo sentí que estaba como pensando en otras cosas. Yo me fui a su video de Baby One More Time, porque la sentí muy parecida a Baby One More Time. De que era de que estoy cantando acá y de repente me acerco aquí a la cámara y te canto. Y otra vez me voy acá lejos y me acerco aquí a la cámara. Siento que estoy viendo lo mismo. Ajá. Entonces creo que esa realidad puede ser mucho más. Sobre todo porque tiene una presencia muy padre. Y algo que sí, de plano, es como cuidar como las tomas. Porque recuerdo que en algún momento está como ella cantando y como que dijo, ay, ya voy a cortar aquí. Todavía se ve como, estira la mano y se va por ahí. Y dices, me estás, ya no me estás vendiendo la fantasía. Ya no me siento en el bosque de Pocahontas escuchando los colores en mi miento. Entonces, cuidado igual con esas tomas. Porque si pueden llegar, o sea, en el momento del corte. Y creo que se lo dijo Rod una cosa así por el estilo de que hay momentos muertos en su vida donde ella también se ve como que está en otro lado. Es que todo cuenta, amigos. El tiempo, el corte de las tomas debe ser en cierto momento en particular como para darle más intención. Y también el hecho de que, ay, no sé, luego, entre tantas cosas que tenemos, el trabajo, la familia, muchas cosas, de repente aprenderte una canción que no conoces o que nunca habías escuchado es complicado. Y eso de hacer las tomas y, no sé, lo digo por el lipsync que le dijeron que no había salido muy bien, que digamos. Y eso como espectador también te distrae, como que estás intentando meterte lo etérea y hermosa de la canción. Y de repente ves que no, no coincide el audio con lo que está diciendo. Y si te quedas así como de, ¿qué está pasando? Yo no sé si es una situación del programa, si quién les está editando los videos. Yo en la competencia, y ustedes lo saben porque lo estuvimos dividiendo, yo aprendí a editar mis videos. Yo no sabía editar mis videos y dije, pues vamos a editarlos. Todos. Es de, agárrate tu programita, porque hay muchos programitas y muévele. Yo me acuerdo que Sayuri, y Sayuri me me encantaba porque era, estoy con mi pantalla, la famosa pared blanca que mucho han criticado también en este concurso, pero Sayuri te movía tomas, te traía maquillaje, te traía vestuario, te traía el concepto. ¿Por qué? Porque, pues si no, pues, digo, está muy padre. Yo siempre, para mí es como de, sí, me encanta, me encanta, lo escucho muy bonito, pero y si te veo es como de, bueno, ¿qué me estás vendiendo? Nos vamos con nuestro siguiente participante. Él es Jorge Fil, que nos cantó una de las canciones de Aladi. Amigos, yo cuando empezó el video, la verdad es que no, no conocía esta canción, para ser sincera, perdónenme, he fracasado como, como fan. Despedida. Pero me sorprendió mucho verlo así, o sea, los primeros segundos fueron como, ¡guau! Está dentro del cuento, estaba así de, ¡ay, qué hermoso! Pero no sé, chicos, como que se abusó del recurso, pudo haber también tenido otras tomas ya independientes que le hubieran dado como otro enfoque. Pero, ¡ay, no sé! A mí también me costó mucho mi video de, de mi canción, no sé. A veces uno quiere hacer cosas nuevas, la pantalla, no sé, y no salen como uno espera, porque también estamos aprendiendo en el proceso y también hay que ser un poco más empáticos en ese sentido. Yo justamente eso era lo que iba a comentar, que al final de cuentas, pues, estaba, estaba empezando a utilizar la pantalla verde, o sea, es bien complicada, y yo me acuerdo que fue como uno de los primeros recursos que dije, voy a utilizar aquí en el concurso, porque luego no puedo salir tanto, y sí es todo un rollo la pantalla verde y que no se vea tu video como de, bueno, ¿y ahora qué más va a pasar con mi fondo estático? ¿Si me voy a quedar ahí? ¿Si lo voy a cambiar? ¿Qué más voy a hacer? Yo le agradecí mucho que se pusiera el vestuario, porque, pues, ya tú te metió dentro de toda la fantasía. Sí. Sí, totalmente. A mí me gustó toda la propuesta visual. A mí sí me gustó el que haya experimentado un poquito con esto, e incluso el vestuario, creo que le quedó muy bien. También, de hecho, cuando empezó, a mí primero como que fue de, ah, caray, sí se ve esto muy, muy interesante, sí me atrae, como que todo, todo muy, muy padre. A mí sí me gustó. Ya después, pues, sí, nos vamos dando ahí cosas de detallitos en el aspecto, pues, ya más técnico, pero a mí la propuesta visual me gustó mucho. Yo creo que fue de los que se aventuró un poco más, que los he estado viendo en todos los conciertos y he visto sus videos y, sí, yo veo un crecimiento muy grande. O sea, sí le reconozco, porque de los primeros que le entregaba, que era nada más la toma con su carita o a lo lejos y ya, pero ahora utilizar todo este recurso, la verdad, genial, genial. Fue un crecimiento muy, muy grande. Estuvo muy chido, la verdad. Sí, yo también concuerdo contigo, porque empezó de una manera distinta y era lo que también le comentaban. Y guau, sí, en esta me quedé así de, ay, qué bonito. Me gustó, me gustó, chicos. Sí, yo creo que aquí algo que se tiene que mencionar fue que los críticos hablaron mucho de esto de la autocrítica. O sea, los jueces hablaron de la autocrítica y sí, de repente, uno es muy crítico con lo que está haciendo, pero también esta es la parte donde entendemos a los participantes porque decimos, tienen vida afuera, tienen trabajo, tienen familia, tienen compromisos. Y si bien al público no le importa y nada más quiere ver el resultado final, a veces no hay tanto tiempo para esta autocrítica. O dice, ¿sabes qué? Es mi decimoquinta toma y ya me estoy acabando la voz. Y o le paro o empiezo a decir, esto sí fue lo que me gustó. Y dices, o dices, esta semana, pues yo crecí en esto. Tal vez están esperando que crezca esto, pero yo puedo ahorita crecer en esto. Tal vez ahí este rollo de la autocrítica, yo creo que la mayoría lo está haciendo. Solamente el factor tiempo y el factor vida luego hubiera sido complicado. Es real lo que estás diciendo. O sea, de repente quieres que tu toma salga perfecta y ya llevas grabándola 20 veces. Y, o sea, pensando en la autocrítica y en la exigencia. Por ejemplo, hablando de mí, soy así como intento ser muy minuciosa en las cosas y de repente es así como de no, no me sale otra vez y otra vez y otra vez. Y ya cuando ya no puedes más, dices, ya hice lo mejor, ya por favor. Le voy a dar a enviar y que sea lo que tenga que sea. Y que Diosito me lo vendía. Exactamente. Y sí pasa eso. Y los entendemos, muchachos, los entendemos muy bien. Ya sabemos que de repente te esfuerzas y a lo mejor lo mismo como Sayuri. Igual estarlo repitiendo y repitiendo o en mismas revisiones en las clases. Entonces ya es como hay que modificar esto, hay que cambiar. O que de repente el audio no salió. Por X y razón. Yo me acuerdo con mis videos siempre o el audio o el, no sé, una toma no salía bien. Entonces otra vez repetirlo es cansado, es cansado. Es todo el esfuerzo de producción en realidad. Y más cuando lo haces solo, es muy pesado. Por eso los entendemos. Ay, no, vamos con el que sigue, Panda. Vamos con el que sigue. Sí, sí, sí. Vámonos con Aurelio, que Aurelio nos cantó la canción del jorobado de Notre Dame. Ay, Jesucristo. Venga, ¿quién quiere empezar con Aurelio? Uriel. Fíjate que es una de las canciones que siento que le acomoda. Particularmente me gustó que se caracterizó, iba con su, vamos a decirlo, con su disfraz. Estaba interpretando un personaje. Al fin pude ver un Aurelio diferente al maestro, porque en realidad yo, yo lo sigo, sigo, he visto sus videos constantemente y digo, wow, qué padre. Y él está muy orgulloso de ser el maestro, ¿no? Pero a veces como que no nos podemos desprenderle de la faceta de maestro. Y así lo veía yo, como de mi maestro de música y él poniéndome el ejemplo, ¿no? Pero no me transmitía nada. Ahora creo que sí lo logró y estuvo bien. Creo que es otro crecimiento. Pero de repente me sentía como muy distraído por las imágenes. Como que era otra vez, como en el anterior que le hicieron el comentario, de es que son muchas cosas que no coinciden y que pasan alrededor. Aquí a lo mejor sí, porque hubo el fueguito, estaba la catedral de Notre Dame, todo esto. Pero era como demasiado. Quizás si hubiera estado algo más en concreto, pues sí, se disfrutaría más. Porque al menos yo como que soy, de que me pierdo muy fácil, me desconcentro muy fácil. Entonces era así como, ya no sé qué estoy viendo. Ay, ya terminó de cantar. Entonces ya fue como, regrésale, regrésale. Pero creo que bien. Se ha visto una mejora. Se felicita por eso al maestro. Pero sí, siento que quizá ahí en la parte de edición vamos aprendiendo todavía. Vamos aprendiendo. Es que volvemos a lo mismo con el uso de la pantalla. Es bien complicado. Y luego también si vamos a usar imágenes, deben ser como que, no sé, parte de lo mismo. Deben ser un todo. Más armónicas, no sé, más... Por ejemplo, la escena del fuego me pareció con mucho power. Pero viendo, bueno, más bien recordando un poco de lo que le comentaron sobre la adicción. Siento que sí, no le favoreció mucho. Como que no... Yo que no conocía la canción, me fue un poquito difícil como conectar con ella porque no entendía bien de qué iba. Y el video como que me daba pistas, pero tampoco me decía mucho. Entonces sí, fue un poco complicado. Pero siento que tiene que ver también con el audio. Y creo que no soy la única que batalló muchísimo con el audio. Y es que tus videos se escuchan bajito. Y es que no, no, no. Es todo un tema también. Pero siento que, no sé, él como docente a veces también le ha de costar un poquito aprender, ¿no? O meterse a otros ámbitos que no conoce tanto. Entonces siento que puliendo esos detalles del audio y tomando en cuenta los consejos de los jueces, pues también le veo mucho futuro en la competencia. A mí me pasó como todo lo contrario. A mí no me gustó mucho, la verdad. O sí, fue como un no le estoy entendiendo. No entendía como la mitad de la canción. De repente el uso de la pantalla verde, pues lo que dice, ¿no? O sea, mareaba. Tal vez un poco más estático. No tan estático como lo que vimos con Jorge, sino un poquito como movimiento. Y cuidar como las imágenes, ¿no? Me acuerdo que hay una escena donde está Esmeralda que está bailando. Pero está enfrente Aurelio. Entonces ya no veo ni Esmeralda que está bailando. Y veo que atrás de Aurelio hay algo que se mueve y que me distrae. O sea, las luces es bien importante porque igual este cambio de luces tan rápido que tenía Aurelio en la cara, de repente se perdían los ojos de Aurelio. Y parte, gran parte de la interpretación se perdía ahí mismo. Sí, no fue de mis videos favoritos. Panda viene... Las cosas como son. Las cosas como son. Viene con todo. Con todo. Ay, el galán de la temporada. Vámonos con Jaime. ¿Qué? Se dice el gemelo de Uriel. El gemelo. Nos lo bautizaron como gemelos. Por eso estuvimos juntos en el al aire. Yo no entiendo cómo es el galán de la temporada. Cómo vimos a Luis Miguel en el video pasado. Y ahorita vimos a un Gastón, pero muy desgastadito. O sea, yo decía, bueno, pues ya trae como este rollo del galán. Ya trae el rollo así como muy acá. Y ya lo vimos en el video muy seguro de sí mismo. Además, yo he visto su Instagram y es actor. Y de repente dije, ¿por qué Gastón está como tan... Como que más bien está tratando de ligarse a la chica. Y como que solo trata, pero no lo hace. A mí sí me sacó mucho de onda. Porque te digo, lo he visto en su Instagram. Me digo, tiene cosas chidas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó, Jaime? Te quisiste quitar la imagen del galán con este video. Ya no quiere ser mi gemelo. ¿Qué opinan ustedes, chicas? A ver, Sayuri. Ay, ¿por qué yo? Este, no sé, chicos. Es que en una parte del video lo vi con su ropita así muy... Muy Gastón. Y en otra como que no. Y yo no entendía qué estaba pasando. Sí me confundí un poquito, la verdad. Pero pues también le dio un poquito de intención. Como que igual otro enfoque. A lo mejor no tal cual Gastón estaba ahí en la canción. Pero sí como que dio ciertos... Ciertos tintes de... Pero no sé, no sé. Siento que puede hacer otras cosas más padres y como que no sé. Digo, no puedo decir que se vio como que le dio flojerita y como que dijo... Ay, ya sí como que... Porque no. Sí se ve que buscó un lugar, buscó a quien lo apoyara, buscó caracterizarse las tomas. No sé, sí fue fluido, pero siento que pudo haber dado un poquito más. Coincido mucho con eso y a lo mejor quizás es porque la canción a lo mejor llega un momento donde como que no congenias con ella. Me pasó. Quiero creer que a lo mejor algo pasó también así como que llega una canción que no te anima, no te hace sentirla. O sea, independientemente de la razón por la que sea, no, pero a mí en lo particular sí me gustó como que esta idea, pero siento que a lo mejor fue esto de que no sé de la canción hasta cómo llevarla o qué hacerla. Y se entiende, porque puede ser que durante la semana de preparación, pues, tuvo mil cosas, anduvo full, entonces estudiar una canción que a lo mejor no te gusta o que no habías escuchado y quererle tú imprimir quizá lo de teatro, pero sin que parezca teatro. Entonces a veces es donde como que nos corta mucho inspiraciones. Y qué bueno que lo comentas, porque también eso se vio mucho en los comentarios que decían que las canciones y que no estaban padres y que a lo mejor no eran las más icónicas de las películas, pero pues también es parte del reto. No siempre vamos a cantar lo que nos gusta y lo que es más mágico para nosotros. Y también ahí está el reto y también ahí está el aprendizaje. Entonces, sí, lamentablemente uno no siempre canta lo que quiere cantar, pero hay que intentar darle la vuelta y no sé cómo que tomarlo o darle otro enfoque para que puedas conectar de cierta manera y el público pueda conectar también contigo. Claro, yo creo que al final de cuentas este fue el concierto donde se bailía a ser súper teatral, porque al final de cuentas es Disney. Yo cuando en nuestra temporada, cuando dijeron Disney, yo dije a mí no me gusta Disney, apenas le estoy como queriendo agarrar el cariñito, porque si no, como que mi forma de ser no va mucho con Disney. Y cuando me dijeron no se habla de Bruno, dije. Pues no se ve, panda. Pues no se ve, lo mismo yo pensé. La neta no. Ya no, no hay nada de Disney. Nada de Disney. Es como mezcla de Gastón, de Cruella de Bill, pero de Sirenita, no sé. No hay demasiados arquetipos, pero no. No, amamos, amamos. Sí, sí. Yo también lo amo. Vámonos entonces con el que sigue, pues. Vámonos con Paul, que nos cantó una canción de Scar del Rey León. Lo primero que resalto, amo, amo cuando las familias se involucran. Sí. Ajá, exactamente. Y coincido con Rod, la verdad a mí me dio mucha risa el video, pero una risa padre, o sea de estoy entretenido. Esto es una propuesta muy, muy padre. La verdad es que aplausos, como dice Rod, porque, híjole, la propuesta, todo súper bien. A mí me gustó muchísimo su video. Ándrate por tu boina, si no, no te creo. Sí, vale, espérenme un poquito. Ay, no, 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 no. Como que nos atrapó, ¿no? Veníamos en otro mood como que más, más en calma y de repente como que tomó nuestra atención y veíamos que salía la familia. No sé, fue muy divertido. A mí me gustó mucho. Sí. En el chat les encantó el make-up que estaban, me llevaron todos, sobre todo el Scar, que estuvo muy bien hecho. Y dijeron que él sí está interpretando, a diferencia de otros, de otros compañeros. Por eso se nombró, y lo voy a decir porque estaba en el chat, se nombró que Sara está muy padre para la final, pero que ella no está interpretando, que solamente está cantando. No, lo dije yo, está en el chat, revísenlo. Es que sí estuvo muy duro el chat, la verdad. Pero él siento que le metió mucha energía, como que no sé, sí, sí lo sentí, sí sentí que le estaba metiendo todo el power, toda la intención, el maquillaje, no sé, me gustó mucho el enfoque que le dio. Me recordó un poquito a Juan Bosco con su interpretación en nuestra temporada, chicos, la verdad es que también captó mi atención. Fue algo muy diferente y también fue muy divertido. Vámonos entonces con la siguiente participante, vamos con Beth Moore, que nos cantó la canción de Sally, de Nightmare Before Christmas. Ay, me consentí a Beth Moore, a mí me encanta su forma de ser de ella, siento muy alegre, siento muy positiva. Y a pesar de que es chica rocker, que uno pensaría que los rockers son así, es muy triste, ella acá. Ella es todo lo contrario, ella siempre súper chispa, me encantó su maquillaje. Qué bueno que alguien todavía le metió más ganas de las chicas al maquillaje. Yo no entiendo qué está pasando esta temporada con las chicas y el maquillaje. Y lo que sí es que hay la importancia de buscar un buen micro, de que no sirvió este celular, me atiende toda su banda, dile, préstame tu celular y grabemos con el tuyo. Ay, pues a mí me gustó el vestuario. El vestuario porque fíjense que ese día me recordaron que yo también había cantado una canción así de Darks, en el cual también me puse un vestido, también volví a mis momentos depresivos de la secundaria y me caractericé muy Darks, intentando darlo todo. Y la verdad me gustó, pero siento que la canción me gustaba mucho. Yo le hubiera dado como, no sé, más misterio, más como magia, más, no sé, no sé. Como que sí me faltó un poquito más visualmente. Siento que la canción se podía explotar un buen y sí, sí faltó un poquito más. Y más si a ella le gusta mucho esta onda medio tétrica, siento que pudo haber hecho cosas más, no sé, más interesantes. En el chat dijeron que el audio no se escuchaba bien, que se escuchaba borroso, así es decir, dijeron. Lo hubieran metido en arroz. Sí, hombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estamos diciendo? Y le dijeron que les encantó el corset de donde lo compró, y sí, me encantaría que nos dejara donde compró su corset. Muy bonito, muy bonito. Ok, vámonos ahora con María, que nos cantó una canción de los, ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero creo que era de los Bernardo y Bianca. Así es. Mañana un nuevo día será. Me encantaba esa película cuando era niño. Era de mis películas favoritas. Y debo decir, me gusta la voz de María, pero no, no sé, como que, el perrito me encantó. Yo soy fan, pero como que no, no caché muchas cosas. No sé si era yo que estaba como muy distraído en ese momento, pero era como, pues, solo ver el perrito y como que era la canción al perrito. No sé, entonces, quizá a lo mejor experimentar nuevas cosas. La voz de María es genial. Creo que hemos visto varias cosas de ella interesantes, pero no sé, como que en este no fue mi hit de ella. Me han gustado otras producciones que ha hecho, pero en este no, como que lo visual, no sé, algo no, algo no pegó ahí. Fue lindo el detalle del perrito. No sé si ya en otros videos tuvimos alguna participación de alguna mascota. No recuerdo, chicos, pero fue lindo, fue lindo, fue bonito. También cuando estuvimos al aire, ella nos explicó un poquito más de lo que quiso expresar con su mascota. De hecho, nos iba a enseñar a su mascota, pero estaba durmiendo. Pero sí siento que sí pudo haber hecho un poquito más, aunque también ya está abandonando el hashtag de Paredes Blancas. Y pues eso también es bueno, es difícil, pero pues yo siento que ahí va poquito a poquito. Y no sé qué tanto le favorezca eso de ir tan lento, ir subiendo el nivel tan lento. O sea, en el chat dijeron que amaban al perrito y que todo el mundo amó al perrito y que al mejor... ¡Til perrito! ¡Ay, qué perrito! Y él estaría muy padre en el país, pero ¿saben qué? Eso al final de cuentas, como decía Uriel ahorita, y creo que Uriel fue como el mejor ejemplo, creo que distrajo tanto que al final de cuentas fue como ¡Ay, qué perrito! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué canto! ¿Sabes? O sea, se oía agradable porque la voz de María es padre. Yo creo que es lo que le pasa a muchos de los chicos que están aquí en esta temporada, que cantan muy, muy padre, pero de repente se les olvida la proyección. Y ha habido como demasiados dimes y directes en el chat sobre qué sí es concurso de canto, qué sí es concurso de producción, qué sí es concurso de vestuario, qué sí es concurso de esto. Pero pues no podemos olvidarnos que un artista se compone de muchas cosas. No nada más de parar y cantar, sino interpretar, cómo te vistes, qué te hace especial, qué es lo que me estás vendiendo tú, qué te diferencia del resto de todo el mundo. Como lo ha dicho Rod muchas veces, hay que ser autocríticos, hay que aprender a soportar, queridos amigos, cuando nuestro consentido no lo está haciendo bien. Y hay que reconocer también para no hacerlos vivir en el engaño. Miren, en lo que seguimos decidiendo, ¿qué onda? Vámonos con el siguiente participante. ¡Con Iván! ¡Ván, qué bárbaro! ¡Iván, que nos cantó! Increíble. La verdad, todo, todo, todo. Me gustó. Video, la producción, la interpretación, me gustó, me gustó. Estuvo genial. La verdad, incluso comentarios del chat, era todo. Locación, 10 de 10, producción, 10 de 10, o sea, se llevó la noche. Creo que su video fue de los mejorcitos y pues bien, la verdad es que fue bastante padre, fue muy entretenido, el lugar muy, muy bonito. Este, todo, 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 todo. Sí le compro que era un tarzán. ¿Y qué onda con la toma abajo del agua? No lo podía creer. Increíble. Me recuerdo mucho al video de Darling. de cuando hizo Moana, no sé, como muy, ay, no sé, muy fresco, muy, me gustó mucho. Solo le veo un pero, la calidad del video. Si la calidad del video hubiera sido mejor, no manchen, hubiera sido lo máximo, lo máximo. Pero aún así, lo que hizo Iván fue increíble. Se metió en el papel, lo dio todo, se le veía que en realidad estaba comprometido con hacer la canción lo máximo con lo que tuviera. Así tuviera que salir en taparrabo, él lo iba a dar todo. Me encantó. Amén. Amén. Yo creo que lo que dijo Tairón en este momento tenía mucha razón. Él tiene ganas de ganar. Sí. Tantas ganas de ganar que, pues, o sea, qué valor, qué valor también agarrar y pagarse con todo y todo de que sabes que esto se va a quedar con salir en taparrabos. Y no nada más eso, el me voy a aventar a la cascada, el, este, voy a caminar descalzo entre todo ese rollo. Yo, yo me hubiera rajado la mano. Y en el plano, no, no me hubiera, o sea, yo no hubiera podido hacer eso. ¿No? De entrada. Algo que sí, a mí me hubiera encantado porque todo el tiempo estuvo en este personaje de Tarzán y se escuchaba como toda la historia atrás. A mí me hubiera encantado verlo cantar y sentir la canción no solamente de a Tarzán. Estuvo padre. Yo creo que con eso voy a hacer, es como. Porque sí. Sí, tienes razón. Que cante él. Quiero verlo cantar. Quizá un poquito más de unos, unos momentos donde él estuviera así pleno en. Vamos con Nina. Que mira, hablando de locaciones bonitas y que se van a quedar en nuestras mentes mucho tiempo, el de Nina. Se veía hermosa. Igual en el video de la semana pasada, dándolo todo con una energía que no inventes, ya la quisiera. Muy linda. Con unos pantalones que todos en el chat estaban pidiendo y rogando por, porque les dijera dónde los compró. Me gustó mucho. Yo en lo personal, a mí me gusta, bueno, yo he cantado, o sea, cantamos en inglés, en español. En algún momento, este, mira, otaku, dije voy a cantar también en inglés, pero me di cuenta que de repente el estar combinando como todos los idiomas hace que la gente no conecte. Si de por sí hemos visto en este concurso que de repente gente que canta en inglés ya no conectaste con la canción, ¿por qué no lo hablas? Entonces imagínate si te lo avientan en chino. Digo, qué padre que cante en chino, qué padre que sea poliolota. Mis respetos. A mí me encantó el video, tengo que decirlo, pero sí esa parte fue como de estoy empezando a sentir, digo, muy bonita. A mí me encanta la canción de Reflejo y empecé a escucharle, dije, ¿en inglés? ¿Por qué? Digo, ay, mira, en español, qué bonito. ¿Por qué en chino? Ay, otra vez en inglés. Sí, resulta como que a lo mejor lo que tú buscas para este concurso es que la gente conecte contigo. Entonces a veces nos puede jugar un poquito en contra el tener tantos idiomas. Pero no le quita el esfuerzo que hizo. Ah, y ahora nos vamos con una de las voces que me gustan también. Pues sí sabemos quién es. A ver. Como que siento que también anda ya necesita un giro, un cambio, no sé, algo. No sé qué piensen ustedes. Yo siento que le está pasando como lo que te dijo Roda en un momento a ti. Es que es tan difícil. Ajá. Digo, probablemente estemos equivocados porque no es la primera, no es la única de todas las que hemos visto que hemos hablado de que de repente el video, o sea, la voz muy padre, lo escuchas. Pero en el momento del video como que dicen, ¿y qué pasó? A mí me pasó hasta con anda, ¿no? No sé si está cansada, no sé si se está confiando, no sé si ya se aburrió, no sé qué está pasando. Pero anda nos había dado unos videos anteriormente muy padres y esta fue así como de la pantalla atrás, pues sí se veía bonito. Yo de repente dije, me perdí porque dije, está mascando chicle. O sea, de repente ahí como que, y dije, ¿serán las muecas de que no le está gustando que las, de las musas le están hablando o está mascando chicle? Y ahí me perdí, ya cuando de repente, boom, terminó la canción y yo así de, ouch. Y fíjate que en el chat y justo fue la misma persona que dijo, qué linda voz. Y ya casi para terminar el video puso, ya me aburrió el video. Y sobre todo, ella que tiene un talento increíble como para, o sea, llegar hasta las últimas consecuencias de este concurso. Entonces, por favor, anda, por favor, tienes que dar un poquito más. Además de tener como al galán, a tener al Hércules, pero, ¿qué más pasa? ¿Qué más sucede, no? Pero, bueno, ahora sí que esperemos que eso sigamos trabajándolo, que eso es lo importante. Al final de cuentas sabemos lo difícil que luego es de repente encontrar un lugar, incluso un modelo. O sea, yo me acuerdo para mis videos era súper complicado, pero yo me quería poner a buscar y tener una modelo. Entonces era luego la parte más complicada. ¿Qué viene? Vámonos con Mahuma, que nos cantó esa canción épica de Luis Miguel, de las voces de hombres de las mejores de esta temporada, ¿no? Pero se me olvidó. De repente yo estaba diciendo, ¿por qué el video es en blanco y negro? No necesitas verte, gris. Esta canción es de mucha esperanza, de mucha cosa bonita, porque te estamos perdiendo ahí. Y tú lo dijiste y es muy feo y lo voy a decir, pero con todo cariño, fue olvidable. No hubo algo que dijeras, ¡guau! Me atrapaste, aquí está. Y aunque sea cómico, aunque sea algo, pero fue como, ¡ah! Pues cantó bonito, ¡qué padre! O sea, no podemos cuestionar vocalmente las aptitudes de Mahuma, porque las conocemos, sabemos lo que puede hacer, que puede cantar canciones de Cristian Castro y así como de, ¡ah, sí, una canción! No, o sea, es muy talentoso y tiene muchísimo por dar. Pues bueno, vámonos con el siguiente participante. ¿A quién tenemos, Uriel? Muy polémico, ¿eh? Muy polémico. Polémico. Tiene una porra, ¡guau! ¡Guau! ¡De miedo! ¡Grande! Lo sigue mucha gente. Eso es bueno. Lo cual es bueno, sí. Eso es bueno. Te ayuda bastante, la verdad. Pero sí, se nota mucho el apoyo que le tienen. Y ya, como lo dijo Panda, de repente, como que son muy, muy incisivos en defenderlo. Y mira, yo lo digo y tal cual lo voy a decir. O sea, yo lo estoy diciendo para que no vayan a atacar a mis compañeros. Yo aquí estoy. Yo lo vuelvo a decir. Qué padre que apoyen a su participante, pero que no ataque a los demás. Porque eso ya, no solamente habla mal de ustedes como porra, también habla mal de Yuyo por no detenerlos. Entonces, Yuyo precioso. Bueno, así que, chécate cómo está tu porra porque puede, de repente, llegar a hacer comentarios que puedan lastimar. O sea, está bien que nos exponemos. Está bien que está este rollo de que estamos aquí y al aire y al internet y que cualquiera puede venir a agarrar y a decirnos cosas. Pero tú no sabes todo lo que hay acá atrás, sobre todo con tus compañeros. Y ni siquiera tú lo estás diciendo. Lo está diciendo tú, gente. Y eso es bien delicado de repente. Entonces, yo en tu video veo harta lana. Harta lana, harta esfuerzo de una compañía teatral que ya te investigué, chico. Porque yo dije, yo no voy a agarrar como cualquier cosa. Yo ya vi que ahí hay una compañía de teatro que está apoyándote. Qué padre que te estén apoyando ahí. Qué padre que estén haciendo todo eso. Se ve increíble. También se ve que hay un editor ahí genial que estudió y que les haga todo este rollo. Y yo en lo personal, a mí fue un bajo el mar divertido con falto de sabor. Y lo digo de corazón, lo digo en buena onda. Porque de repente todo esto, o sea, había como toda la algarabía, todo el movimiento. Pero que no se traducía en la voz. Entonces, yo digo, puedes echarle más ganas con tu voz. Puedes hacerlo. Y si la cona de Yu Yu me viene a atacar, pues chicos, aquí estoy. Yo no le estoy diciendo mal detención. Yo simplemente lo digo como de corazón de qué pudieras hacer. Y también para que la porra diga, hey, porque sí le estamos haciendo mal. Y es que es triste, como lo que hablábamos hace rato. Pero igual Yu Yu ni siquiera sabe, o en el momento ni siquiera se entera, de que a lo mejor hay gente que lo apoya, que no lo está haciendo bien. Que a lo mejor, sí, es que siento que parte de la importancia o de lo que nosotros estamos buscando con este programa es que el público pueda conectar un poquito más con los participantes. Que entiendan un poquito más lo que pasan, los retos a los que se enfrentan, que nosotros les demos esa voz de lo que se vive de este lado del estrés, de no saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Hasta incluso en lo económico, cuánto vas a invertir, quién te va a apoyar, todo eso que te tiene así como que tan tenso. Entonces, a lo mejor los fans de él no ven lo que a otros participantes les cuesta grabar su video, les cuesta tener tiempo para aprenderse su canción. Y siento que es la empatía la que ahorita como que no está favoreciendo en que los fans se lleven bien y sean un poco más comprensivos. Entonces, por lo que hemos visto, todos se llevan muy bien, todos son amigos, no hay ningún roce, ninguna fricción hasta el momento. Entonces, pues los fans pueden provocar que empiecen los problemas, lo cual no está padre, porque no se está buscando, pues no sé, tener problemas entre los artistas. Por lo cual, pues no sé, como recomendación, sean un poco más calmados, no se apasionen tanto, apóyenlo, mándenle buena vibra, pero individual. Y los demás, pues bueno, ya irán paso a pasito con lo que tengan que hacer con su camino y los jueces son los que van a darles esos tips y esas retros. A mí me gustó mucho, lo encontré entretenido, divertido, había mucho aspecto visual, coincido, hay mucho dinero, harto dinero, como dice Panda. Y qué padre, qué padre, la verdad, no es una crítica mala, de hecho, ni estoy criticando, al contrario, es qué padre que tengas este apoyo. Úsalo, aplícalo, son todos los medios que tengamos. Para hacer en este concurso, yo creo que tienes que sacar hasta de las piedras. Y qué padre que tengas toda esta facilidad, ¿no? Se ve que se llevan muy bien y pueden llevarse la fiesta súper en paz y hacer un concurso todavía más interesante hasta en el chat. Entonces, no sé, son como ideas. Y las porras están empezando a pelearse, yo sí vi, ahí sí lo vi, porque ahí les va. O sea, yo no voy a decir de quién, pero ustedes ya van a saber de quién es, porque si se van a ver el concierto, lo van a ver. Hicieron como comentarios de otro participante de, ay, mira, qué novedad, otra pared blanca. Ay, mira, tres pesos de edición, tiene tres pesos de edición. O sea, qué onda. También la otra porra de ese participante, no es ese sombro mujer, también le estuvo tirando. Que si no tuviera toda la producción y todo eso, pues, ¿qué sería? Recordemos que Yu Yu también tuvo la canción de Blue, también recordemos de Encino Mayor, que estuvo muy padre la cinemática, pero tenía una pared oscura, ¿ah? En ambos casos. Entonces, no podemos estar diciendo, necesito tener a todo el reino debajo del mar, atrás de mí, para que valga la pena el video. Vámonos con Leone, que nos cantó la canción de Anastasia. Bueno, cerrando con un cambiazo, chicos, con un cambiazo. ¡Qué bonito! Ay, me gustó mucho, sentí tanta nostalgia, se veía igualita, me encantó. Muy hermoso. Me gustó que tuvo esta propuesta de ponerse todo el vestuario de Anastasia, hasta que buscó hasta los colores correctos. O sea, fue un video que, si bien no había, no estaba pasando nada alrededor, ella era cantando, pero era una interpretación del corazón y no necesitó de tanto demasiado para llenar todo el video. Entonces, estuvo padrísimo. Solamente fue ella con su voz. Sí, del hashtag equipo compositoras, que también yo les digo, equipo estamos peleadas con el maquillaje, pero ni siquiera me puedo quejar de eso, porque se veía muy bien. En este momento fue adecuado, porque era como el personaje, era todo este rollo. Me da mucho gusto que haya hecho eso, ¿no? Anastasia es mi película favorita. Esa canción, Viaje Tiempo Atrás, también. Entonces, la escuché. Híjole, me imaginaba, de cierto momento era como si me transmitía muchas cosas. El video, si bien es cierto, no tiene toda la producción de las que hemos visto, de otros participantes, pero era lo suficiente. Para mí fue lo suficiente porque sí jugaba con su vestuario, con el estar más activa, más allá de simplemente con las mismas locaciones de antes, de la hora de tener, pues, que la nieve, que las imágenes de la película. Hola. Entonces, como que era de, ok, me está conectando, esto está padre. Entonces, yo de ese lado, yo puedo decir que me gustó. Aparte, también Leone tiene una voz increíble. Y creo que ahora salió un poquito de su zona de confort. La vi ella más suelta, más activa, más incluso con ganas de ganar. Fue muy hermoso. Yo lo sentí muy genuino. Como que conecté muy fácil porque no sentí como que, ah, aquí voy a hacer esta pose para que parezca que... No, lo sentí súper genuino. Conecté muy padre con eso porque se veía tan natural, tan fluida. No sé, me gustó, se me hizo muy lindo. En algún momento sí esperaba como que tuviera una voz más plena, como que sentía que ya venía el clímax, que iba a sacar la voz más, no sé, que le iba a colocar distinto como para cerrar así, mágico. Y siento como que eso faltó, pero en general fue hermoso. Me gustó muchísimo. Y pues bueno, con ella cerramos el concierto. Bueno, la participación de todos. Después vino nuestro querido Sebastián. Me había podido verlo otra vez de vuelta. Ay, yo lo vi muy conmovido cuando Uriel le dio unas palabras al aire, ¿no? Ay, eso rompió mi corazón. Tiene la edad de todos mis alumnitos, entonces yo sé, yo sé. Y sí, fue algo que de verdad lo creo. Tiene mucho talento y pues está bien joven, entonces puede todavía hacer mucho. Y tiene un carisma padre y que se anime a hacer todo esto, pues ya, es un ganador. Entonces saludos a nuestro querido Sebas. Y que por cierto me gustó el video que compartió, me imagino que era con su hermanita, ¿no? Yo creo que sí. Pero sí, muy padre. A mí me gustó. Fue como muy tierno, como que se prestó todo súper bien. Y también un niño súper fuerte porque los chats cuando el día que salió estuvieron muy fuertes, muy, muy fuertes, unas peleas muy raras. Me recuerdo cuando Emiko Chan estaba en nuestra temporada y nos hacía la vida de cuadritos, algo así, algo así. Estuvo duro, pero tenía la fortaleza como la de Ameyali, que aunque las críticas luego estaban potentes, ella, no sé, como que les daba el giro y decía, si puedo, si lo voy a hacer y lo daba todo siempre. Entonces yo creo que también Sebastián tiene mucho por delante. No es un momento de desesperarse o de sentirse triste, sino de aprender y de seguirse preparando. Pues bueno, chicos, y al final pues cerramos con el grupal, que la verdad es que ha mejorado mucho sus grupales. Ya se oye bastante parejito. Y se rumora por ahí que les cuesta mucho, que ya están hartos de los grupales, que ya no la ven llegar, pero yo también siento que les quedan muy lindos. Y apenas van en el segundo, les faltan niños contra niñas, que yo ya sé quién va a ganar ahí. Y un compositores. Team Perrito. Team Perrito, la neta, son cañones, eso me gusta. Team Perrito gana. Andan. Ay, no, y la eliminación, chicos, ¿cómo vieron la eliminación? Ah. ¿Esperaban ese resultado? Fíjate que por lo que vi en los chats, y aquí es bien importante porque ahí por ahí no, traté de recabar como información de los chats y había algunos participantes que, o sea, no sé, no hay como porra, no hay quien esté ahí apoyando. Entonces, chicos, invitan a su gente porque al final de cuentas de que estamos hechos de, o sea, muchos del apoyo de nuestra gente, ¿no? Del apoyo que la gente nos va conociendo, que le va gustando lo que estamos haciendo, cosas por el estilo. Entonces, llámenle a su gente para que también, yo siento que a Jorge le pasó eso, que en algún momento ya no hubo como ese apoyo. Y si bien ahorita los jueces son los que deciden quiénes son los eliminados, pues sí es importante también, yo creo que a partir de este ya hubo este cambio, ¿no? De que ya están las votaciones de los nominados en la página de Spotify para que vayan a apoyar a los tres nominados. Por un lado, debe sentirse orgulloso, porque sí creció, creció bastante. La verdad, sí. Y dos participantes que también crecieron mucho y vaya que lo demostraron, fueron Iván y Leone, que se llevaron, pero sí la estatuilla de los mejores y de los favoritos. Sí, totalmente de acuerdo. Tal vez hubiera agregado a Nina a esta tercia, pero estuvo muy bien los dos que estuvieron. Muy bien, y para cerrar con broche de oro, nos fuimos con los nominados. ¿Qué momento? A ver, Ruy, en cuenta que tú tenías tu casita y fue una vida ahí en la zona de arriba. Yo tengo mi terreno ahí, fíjense que ya empecé a hacer mi casita ahí, en los terrenos de los nominados. Toda la temporada nominado, pues tenía que hacer algo ahí, ¿no? Antes que nada, Tim Perrito, todos somos Tim Perrito. Y pues bueno, estamos emocionados de poder compartir con ustedes un ratito, echando chismecito, dando perspectivas diferentes, y esperemos seguirnos viendo cada semana hasta llegar a la final. Qué emocionado. Haya lo que también ustedes puedan agarrar de aquí, pues que lo tomen con mucho gusto. Y también para que la gente que no pudo ver como todo el concurso, quiere saber un poquito más de lo que hay atrás, pueda venir aquí con nosotros. Entonces, vamos a despedirnos, chicos. Vámonos con Uriel. Despídate, Uriel. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy, esperamos verlos la siguiente semana. No se lo pierdan, porque tenemos un concierto que se viene fuertísimo. Y aquí vamos a estar. Me despido. Bye. Qué emoción. Esperemos caracterizarnos más, también entrar al juego de eras, y pues pasarla a gustito la otra semana. Muchos besos. Ya lanzaste un reto para nosotros. Vamos viendo si se hace o no. Yo me despido de todos ustedes. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Mi nombre es Jesús Noriega. Yo les mando un abrazo que dure hasta que nos volvamos a ver. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Bye!